¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bastante bien. El día de hoy les veo con un nuevo video y en este caso vamos a probar a este equipo que están viendo en pantalla. Alguna que otra vez recuerda haberme encontrado en PvP, de hecho estaba viendo la box y estaba diciendo en plan de ¿Qué tocará grabar hoy? ¿No? Porque igual tenía mis dudas. De hecho estaba pensando hacer reliquias incluso, porque tengo para hacer quizás dos reliquias del venado, que son de las hadas o de Ludociel, o sea, o de Lidiosa. Pero no sé, igual dije, puedo hacer la delquinalita chiquita, pero es que dije, la verdad que la delquinalita chiquita a mi parecer no es que sea mala simplemente no me apetece hacerla por una vez que lo voy a hacer. O sea, por un video que lo voy a hacer. O sea, la verdad es que no me apetece porque digo, está muy bonita hace genial y todo, pero no me apetece personalmente no apetece. Se le haría a Ludociel quizás y a Lidlain a lo mejor, ¿no? De que son unidades que ellos, bueno sirven bastante sus reliquias. Pero igual me voy a esperar quizás una semanilla más para ver si mete una reliquia nueva y que está más interesante. Así que pues bueno. Vamos a ir con este equipo. Les voy a ir explicando más o menos cómo es que funciona. Recuerden que esta señorita de lo que haría por aquí es que baja la defensa y el ataque por cada debuffo que tenga el enemigo. Si no mal recuerdo, baja 8% de ataque y 15% de la defensa. Si no mal recuerdo. Igual se lo estoy diciendo esto de muy de memoria, pero no es como que me acuerdo del todo porque a ver no es de mis unidades que usé a diario. Pero sí. Ajá. Sí, más o menos. Eso sí. Sí, sí. Porque aquí dice disminuye el ataque y la defensa de todos los enemigos. Ah, perdón. disminuye por igual el ataque y la defensa de todos los enemigos en un 8% y aumenta el daño de habilidades de los aliados infligidos en un 15% por cada debuffo en el héroe. Recuerden que esta señorita de aquí, la Skydy, requiere que nosotros tengamos debuffos, ¿no? Requiere que nosotros tengamos debuffos, así que hay que tomar en cuenta eso. Vamos a llevarla con con esta vestimenta. De hecho, así. Lo pongo. Por probar algo nuevo, ¿no? Ya que no lo tengo así. La meláscula nos va a ayudar a revivir. Esto va a ser crucial ya que, pues bueno, quizás el enemigo no sepa por quién ir, por Skydy o por el Dian y posiblemente tendrían que ir por la meláscula de una, ¿no? Y la Dian obviamente la llamamos por el tema de sus posturas que nos va a ayudar bastante y, pues bueno, es un festival y no viene mal. Estas cartas de aquí pueden llegar a pegar bastante, pero primero recuerden que hay que acumular daño. Así que, pues nada mal. El C3 es de cuarto por la pasiva. Recuerden que, pues, la pasiva lo que haría de este señor es aumentar las estadísticas básicas. Si no mal recuerdo, aumentar las estadísticas básicas de todos los aliados en 3% por cada deufo que tenga el enemigo. Un límite de 8. Estamos hablando de un límite de... ¿3 por 8? ¿Cuánto es 3 por 8? Dice... 22. 24% de estadísticas extra. Sí pude. 24% de estadísticas extra. Entonces, el equipo puede llegar a funcionar muy bien ya que la meláscula no es el revivir. La Dian tiene posturas, por ende, quizás no lleguen a pegarle a la Skydy ni a la meláscula. Así que, pues bueno, vamos a ver a ver qué tal. Y la Skydy nos va a ayudar a estar reduciendo. ¿Cómo funciona en sí el equipo? ¿Ok? ¿Cómo funciona en sí? La Skydy... La meláscula... Su mandamiento es que mete llamas a unidades que no ataquen. Como tal, unidades que no hagan nada, digamos, en el campo de batalla. Que en este caso va a ser la Skydy. Que en este caso va a ser la Skydy. Ahora van a ver... De hecho, el equipo que lleva es bastante bueno. Claro, tiene un montón de buffos ya a turno 1. Pero como la Skydy igual tiene acá, pues va a ir reduciendo poco a poco. Tiene a Nashi de cuarto. Tremendo equipo, la verdad que el equipo es bueno. No diré nada al respecto. Porque ese buff se lo puede haber tirado al Meliodas. Muy fácil. Se lo puede haber tirado al Meliodas muy fácil. fácilmente. Vamos a hacer esto por aquí, yo creo. Y... Supongo que... ¿Cuánto daño recibió la Dian? Bastante, eh. No creas, recibió algo. Vamos a hacer esto. Que la Skydy siga acumulando de buffos. La verdad, al final la Meláscula tiene... Gracias al robo de vida. Pues bueno, le va muy bien, ¿no? Ok. Bien. Bajamos una buena cantidad de daño, no te voy a mentir. Aparte que el Arturo nos mete un debuffo extra, pues no está mal. La cosa es que aquí creo que nos van a matar a la Dian. No creo que aguante. Oye, como este señor está súper buffado, bueno, igual y se aguanta. Sí, yo creo que sí vamos a estar aguantando, eh. Creo que vamos a estar aguantando sin problemas. Vamos a ver qué tanto reducido tienen estadísticas estos señores. Por ejemplo, el Meliodas. 3.000 menos de ataque, 4.000 menos de defensa. Y ojo, 3.000 menos de ataque tomando en cuenta que está buffado. Que está buffado. Tomando en cuenta que está buffado, ¿ok? Pues nada, tocará hacer esto, esto y movemos carta de esta señora, ¿no? Ahí. Una postura vendría muy bien, eh. No te voy a mentir, una postura vendría de puta madre. De putísima madre. Una postura vendría joya en estos momentos. Ok. Como ven, cada vez va haciendo un poquito menos de daño, entonces, está bien. Ah, mmm, 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 supongo que será algo así. No sé si la meláscola la voy a matar, yo creo que no, eh. Bueno, sí lo mató, bien. Ok, queda el Arturo. Al Arturo veo posible que me lo maten. Ya digo, Arturo veo posible el que mate una unidad, eh. Luego, bastante posible. Pero en este caso, aunque matara bien, va a quedar arriba todavía. Es que les digo, la reducción de daño es buenísima. Es buenísima. O sea, si tú tienes el Skate y la meláscula, no, yo la meláscula la tengo 6 de 6, pero porque, pues bueno, hace tiempo estaba en la Cone Shop y ahí la maxie, ¿no? Pero si las tienes, de pura mera casualidad, intenta usar este equipo. O sea, está buenísimo. Ok. Creo que cagamos. Creo que cagamos, eh. No sé. Uf. Sudé frío por un momento. Sudé frío por un momento, señores. Sudé frío por un momento. Porque vi esa ulti del Meliadas y dije, joder. Mamamos, o sea, dije, mamamos a unas... A unos niveles increíbles. Estoy grabando desde tempranito por la mañana. De hecho, son como las, ¿qué? Son las 8.28 de la mañana. Algo tempranito. Son las 8.28 de la mañana y estoy grabando desde tempranito porque hoy tengo clases si los sábados tengo clases. Creo que ya la mayoría sabía. De 11 a 5. De 11 a la mañana a 5 de la tarde. Entonces voy a estar muy ocupado y me gusta dejar como que videos grabados para esos horarios de que pues yo no voy a estar haciendo nada, ¿no? Así que pues bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Pero ojo, esta partida está muy bien y teniendo en cuenta que pues este, o sea, es... El equipo que nos encontramos, por ejemplo, no lleva comida de CC, pero aún así nos puede haber matado un par de veces de no haber sido por la skyd y su reducción. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Uy, ¿nos gana en CC? Pero por supuesto. Pero por supuesto que sí. Voy a tirar un ataque en área. Sí. Odio... No me gusta la... No me gusta la... Ok. No me gusta la Merlin. Enfrentarme a ella no me gusta. Enfrentarme a ella no me gusta, pero... Para nada. Para nada, para nada, para nada. Ok. Pues nada, vamos ahí, ¿no? Un poquito. A ver qué sucede. La meláscula, la verdad es que no te voy a mentir. Está muerta. Ya está muerta. Porque no me dejó robar vida. Ya está muerta un ataque en área de Meliodas o un ataque en área de Merlin y está hecho. Ok. Ok. Es lo que te digo. Es que... Uff. Ok. Lo bueno es que la escala y se mete... O sea, puede meterse de buffos ella sola. Entonces no... No está del todo mal. Voy a ir por los celos, creo, ¿eh? Porque a este punto... para meternos un poquito más de debuffos. El problema de la carta de Skydive o los debuffos que se mete el Skydive es que le reducen la vida máxima. Entonces... Te imaginarás, compadre. Te imaginarás. ¿Carta en oro? Pero este señor... Qué suerte tiene, ¿no? Carta en oro. Este señor... Unas cosas de una suerte, pero... No veas. Buena suerte que no veas. Dios. Santísimo. Lo que va a doler. Qué suerte, ¿eh? Pero bueno... La verdad que ya no hay nada que podamos hacer, ¿eh? Por mucho que yo quiera, no hay nada que podamos hacer, ¿eh? Puedo quitarle los buffos al Meliodas, pero ya no hay nada que hacer. Puedo haber matado al Meliodas si hubiese tenido todavía la de en vivo. Puedo haber matado al Meliodas, ¿eh? Cuidadito ahí. A ver, es que ya está. Estamos muertísimos. Muy bien. Vamos a darle a la siguiente partida. Ni modo. Ni modo. Ni modo. A veces pasa. A veces pasa. Complicado, la verdad, ¿eh? A veces pasa, pero... ¡Hoder! Es que guay, ¿cuántos días hace? 334.000, ¿no? Eso no se hace bastante decente. Bastante decente, la verdad. Estuve pensando en hacer la reliquia de Ludociel y hacerles un video en plan de un Ludociel. Es que no es... 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 Claro está. Este señor hizo que la partida sea más fácil. Porque el kill meterle ya más automáticamente a esta señora va a ser increíble. Eh... Vamos a hacer esto. Es que Ludociel, a mi parecer... A mi parecer, en el mío... No es pay to win. Ya no. Cuando salió, sí. En su momento cuando salió... Por ejemplo, cuando salió para los que juegan Grand Cross de un año para acá, quizá... No. Menos. Meses para acá. Ustedes no lo saben, pero antes en el Grand Cross no había asegurado. Antes tirabas... Y el único asegurado que tenías era cada... Cinco multis. Creo. Si no mal recuerdo. El asegurado que tenías era cada cinco multis. Cada cinco multis, si no te salía una SSR. Cada cinco multis, si no te salía una SSR. Entonces. Imaginen. Cuando salió Ludociel, todavía estaba... Ese... Ese tipo de gacha, vamos a llamarlo, ¿no? Ese tipo de gacha. Cuando salió Ludociel. Yo Ludociel tiré como 700 diamantes. O 600 y pico, ¿no? Y no me salía... Y hasta que me salió. Pues yo me acuerdo. Entonces. En su momento cuando salió Ludociel, sí era Pay to Win. Porque claro. Era la primera vez que salía. Era su banner. Tenías que comprarle skins. Maxear los 6 de 6. Que eso era lo importante. Maxear los 6 de 6. Entonces. Ahí sí te puedo decir. Ok. Ludociel. Sí. Jugando. Ya voy a recalcar. Para alguien que ya lleva tiempo jugando. Ludociel. No se me hace. Una unidad... Pay to Win. No. No tienes carta. No se me hace una unidad Pay to Win. Pero para nada. Me va a matar la Dian. Por eso no quería tirar carta. No se me hace una unidad Pay to Win. Pero cero. O sea. Cero. 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 Pero nada. Nada Pay to Win. Nada. De hecho. De hecho la Liga pega mucho. Porque pega en base a la vida. No en base al ataque. Pero por eso les digo. O sea. A mí no me parece Ludociel actualmente Pay to Win. Quizás para un jugador nuevo. Sí. Para alguien que lleva tiempo en el jueguillo. Pues no. La verdad es que no. Para alguien que lleva mucho tiempo aquí. No. No creo que se le. No creo que considere. Ludociel. Una unidad Pay to Win. Vamos a meternos más de buffos. ¿Cómo tiene reducidos? Dios. No tienen nada de estadísticas. Literal. No tienen nada de estadísticas. Literal. O sea. De daño. De ataque como tal. No tienen nada de estadísticas estos señores. Nada. O sea. Casi nada. Vamos a ver cuánto pega la ulti del Kyo. Pegó 25.000. Se da una idea. Pegó 25.000. El ataque en área debe. Si pegó Lilia me va a matar a la. Brutal. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y yo creo que vamos a hacer esto. Ojo. Ganar una Lilia Panduru. Para mí. Es un gran logro. Bueno. Si le llegamos a ganar. Claro está. No estoy diciendo que ya hayamos ganado. Pero si le llegamos a ganar. Para mí. Un gran logro. No pasa todos los días. Pero si la cantidad de buffo que tenemos. Es impresionante. De hecho este equipo. No sé si ya lo hice. Este equipo no sé si ya lo hice. Juraría yo que no. Pero ahora lo busco. No. No. No hice ninguno con Skydi. No. ¿Qué hacía esto? Ah. Recuperamos vida. Vamos a hacer esto. Sé que no se va a activar. El efecto. De la ulti. En este caso de la Dian. Pero igual no pasa nada. Mira. Ojo. Recuperamos vida. Perfecto. Pues bien. Pues nice. Bastante nice. Y eso. Me da más satisfacción ganarle. Porque era un jugador. O sea. Era alguien. Era una persona. Eso me da satisfacción ganarle la partida. Claro. El equipo. Es que les digo. Cuando hay un kill. En el equipo contrario. Ya te hace más fácil la chamba. Te hace más fácil el tema de sacar estadísticas. Pero por montones. Pero un montón. O sea. Que tú le quites un montón de defensa y ataque. Porque claro. Él todo el rato. Automáticamente te lo está. Te lo está quitando. ¿No? Entonces es eso. Ok. Bueno. Me parece. Me parece correcto. Supongo quitarnos a. Al king de por medio. Sería lo suyo. Bueno. Igual no es como que la meláscula lo voy a hacer 200.000 de daño. En un ataque en bronce. Pero hablado de quitarnos de en medio. En el aspecto de que. Pues bueno. Vayamos haciéndole daño. ¿No? Vayamos haciéndole daño. No. No hay que me lo voy a quitar como tal de en medio. A ver. Pegó poquito. Pegó poquito. Ok. Aquí ya está pegando bastante. Ok. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. De hecho. Me conviene hacer algo más así. Y tenemos ulti de Skydi. Otra postura hubiese estado muy bien. No te puedo mentir. Otra postura hubiese estado joya. No tengo como quitarle la ulti. No tengo como quitarle la ulti al King. Ya se hubiesen movido cartas de la Diane. Hubiese tenido como hacerlo. ¡Ojo! Matamos al King. No hace falta quitarle la ulti. Se muere. No hizo falta quitarle la ulti al King. ¡Más maravilloso! La verdad que cuando yo vi. O sea. Si tú lees por ejemplo. La ulti de la Skydi. De que recuperas. Tan siquiera el 2 de 6. Que es como yo lo tengo. Recuperas. Bueno. Restauras a los aliados la vida. En un 30% del daño que impinquiste. Tú dices. Igual no es mucho. Pero claro. Como reduce las defensas. Y si llega a estar así full de buffos. Pues tome en cuenta que es mucho lo que llega a reducir. Es mucho lo que llega a reducir. Vamos a intentar matar a... A sus Eldris. Para que no se aproveche de que tengo debuffos. Pero llega a hacer bastante daño. Ya una vez que tiene... Ella tiene muchos debuffos. Y el enemigo pues pocas estadísticas por ende. Llega a estar muy bien. Llega a estar bastante interesante. Ok. No hay problema. Blanky. Tranqui. Podemos hacer esto. Esto y esto. Y le quitamos la ulti. En dado caso que no se muera. Le quitamos la ulti. 336 mil. Hizo la meláscula. Nada mal. Nada mal. Mira. Me gustaría que gane el Skydi. Pero claro. Aquí tengo para escoger. A ver a quien quiere de la miniatura. Vamos a ver al final con Kiyo. Cuánta estadística se queda. 12.000. 9.000. O sea. Muy poquita. Casi no pega el hijo. Ok. Es que meláscula ya tengo. Entonces. Descada igual tengo. Pero es que vale. No importa. Es genial. Genial. Bueno gente. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que os haya gustado. Me pueden dejar en los comentarios. Que les pareció. Que les ha parecido. La dupla. Bueno. El combo. El combo completo. Uy. Pronto. Tendrán ir a Vendimaru. Pronto. Que les ha parecido el combo completo. Y tal. Y pues bueno. Los estaréis leyendo. Cuídense un montón. Suerte en su día. En sus summons. En todo lo que hagan. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.